Estas por entrar al mundo de música, donde solo escucharás lo mejor. Donde todos tus sentidos despertarán al máximo. Te presentamos un concepto nuevo, un concepto diferente. Cien por ciento versátil. Atención y versátil. Ya llegó, su majestad. La reina y el señor encanto. Escucha, escucha. El show de la reina y el señor encanto. Norma Cervantes y Petro León. Juntos son Dinamita.